1. ¿Quién lo inventó? De acuerdo, a la historia durante la Revolución Mexicana. Juan Méndez. Un vendedor callejero del Este. De Chihuahua. Comenzó a vender comida envuelta. En una tortilla gigante. La cual. No necesitaba de platos para poder ser servida. Lo que la convirtió en uno de los alimentos. Más populares de la época. 2. Un diccionario de mexicanismos. Publicado en, 1895 por Félix Ramos y Duarte. Es una de las más antiguas referencias bibliográfica en las que se habla del burrito. 3. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Debido a la cercanía. Entre los estados del norte de México y Estados Unidos. Fue muy sencillo. Que algunas preparaciones comenzaran a popularizarse en Estados Unidos, en especial en estados como Texas, Arizona y California. 4. El 4 de abril. Es, el día del burrito en Estados Unidos. 5. Se tiene una gran variedad, de tipos de burritos en México y Estados Unidos son, burritos de res, burritos de fijoles, burritos de pollo, burritos vegetarianos, burritos de cerdo, burritos con carne de res, burritos con tortillas de maíz. Y bueno gente, este vídeo llegó a su fin, nos vemos, cuiden de.